El responsable de cargar un camión está regulado por decreto legislativo desde 2005 y por ley de 2008 número 133, que prevén la responsabilidad solidaria del cliente, el cargador y el propietario de las mercancías con el porteador. El transportista deberá realizar las acciones de su competencia conforme a las disposiciones legislativas, garantizando el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad vial y la seguridad social, teniendo en cuenta la masa límite a transportar, los límites de velocidad, la disposición de carga en los vehículos o la duración de la conducción de camiones utilizados para el transporte. Si hubiera alguna infracción relativa a la masa y disposición de la carga, la responsabilidad recaería sobre el cargador. Para la correcta sujeción de la carga se debe tener en cuenta el tipo de mercancía cargada, para lo cual se requiere un embalaje cuidadoso y profesional para evitar problemas o accidentes durante el transporte. El código de circulación especifica que la carga debe disponerse de forma que se evite la caída o dispersión durante el trayecto. Además, el transportista debe tener una visión clara y no debe verse obstaculizado en sus movimientos. Finalmente, la carga deberá fijarse de forma que no comprometa la estabilidad del vehículo y no oculte los dispositivos de iluminación o señalización visual, ni las placas de identificación y señales realizadas con el brazo. Quien se haga cargo de la carga debe tener en cuenta todos estos aspectos para prevenir cualquier tipo de accidente o situación crítica para el transportista. Esta ley se aplica tanto a las mercancías peligrosas como a las no peligrosas. En conclusión, los actores que contribuyen al correcto embalaje y carga de la mercancía son en el siguiente orden. Los empacadores, los cargadores, operadores y conductores y las compañías de transporte. Los cargadores, los cargadores, los cargadores y las compañías de transporte.